Un día navegando en internet, veo que había una página, hablaba de trazabilidad, estaba la Fundación Trazar, me enteré, empecé a investigar, me contacté con esta gente y bueno, hoy es una herramienta que realmente la utilizo a diario porque me da un control de información muy eficiente. La utilización de todas estas herramientas tecnológicas con una base de datos como la que tiene Trazar permite que uno levante en campo mucha información de lo que pueden ser las etapas de vacunación, fundamentalmente de pesada y seguimiento del crecimiento y ganancia de peso a los animales. Una parte muy importante que también hemos recibido es la capacitación, sobre todo del personal de campo, para poder usar esta tecnología. Hoy en día el mismo personal que antes andaba a caballo es capaz de utilizar tecnología de punta, como pueden ser estas herramientas electrónicas y llevar esa información a una PC. Los productores que nos asociamos, gracias a todos estos cursos y capacitación que hizo Trazar, formamos una cooperativa. Entonces con esa cooperativa lo que hacemos es comercializar nuestra propia hacienda. Dejamos de vender animales y ahora vendemos cortes de carne. Y aportamos a toda Europa, a Rusia, a Antillas, a los lugares menos pensados tiempos atrás, hoy lo estamos haciendo. Esos destinos de Europa, de otros países, lo que exigen de alguna manera es certificación también de carne, certificación en calidad y la trazabilidad en ese sentido y el sistema de trazar nos dan todo el apoyo de llevar la parte de información que el auditor de la certificadora necesita ver en una base de datos totalmente confiable, creíble y sobre todo muy rápida. ¡Gracias!